Reconocer lo que estás sintiendo no es algo fácil. Le empiezo a amar. Es una decisión amar. A lo mejor ustedes son videntes, a lo mejor en un futuro. La gente no sabe qué estás viviendo, la gente sabe lo que tú le estás compartiendo. Lo más importante de todo es el amor. El nombre de Ingrid Coronado se ha mantenido en tendencia en los últimos días luego de que se diera a conocer que la famosa ex conductora de Venga la Alegría se ha encargado de demandar a sus ex maridos. Precisamente como fue el caso de Fer del Solar que ya no se encuentra con nosotros en este plano y el caso de Charlie López quien recientemente se ha visto la cara con ella en los juzgados. Pero ahora Ingrid Coronado nuevamente es noticia pues justamente ella estuvo aclarando su salida del programa Venga la Alegría y todos aquellos rumores que salieron a relucir precisamente por los cuales ella había tenido que abandonar el programa que la llevó a tener tanto éxito. Sin embargo Ingrid estuvo asegurando recientemente que nada de los rumores que han estado circulando son ciertos y que ella simplemente abandonó el programa matutino porque no era feliz allí. De hecho ella estuvo confesando que lo que la llevó a alejarse de la televisión era que ella quería encontrar su propia felicidad y parte de eso era pasar mucho más tiempo con sus hijos. Y lo que había iniciado como tres meses de descanso terminó pasando a ser un año y luego para toda la vida. Lo cierto del caso es que ahora Ingrid Coronado indirectamente sigue teniendo un vínculo con la televisión pues su nombre no deja de aparecer en los principales titulares del mundo del espectáculo. Y ahora nuevamente su nombre se ha hecho tendencia y es porque aseguran que ella tendría un nuevo amor. Tal parece entonces que el romance ha decidido tocar a la puerta de esta ex esposa de Fernando del Solar a pesar de que ella ha sido muy cuidadosa con los detalles de su vida privada. Pero recientemente ha sido vinculada con otro famoso con el cual aparentemente ya tendría un sonado romance. Fue a través del programa de YouTube de Alejandro Zúñiga donde se estuvo dando a conocer que Ingrid Coronado ya estaría saliendo con un famoso conductor de televisión. Sin embargo realmente pocos nos hubiésemos imaginado de quién se trataría. Lo cierto del caso es que según lo revelado por este periodista los rumores sobre el romance de Ingrid Coronado iniciaron luego de que ella presuntamente ha sido vista muy de cerca con este conductor. Y es que aparentemente algunas personas aseguran que Marco Antonio Regil la ha acompañado muchos días hasta su trabajo. Me enteré que hay un galán que la lleva todos los días a trabajar. Hay un nuevo amor para Ingrid Coronado. Me da mucho gusto porque es una mujer joven. Yo he estado recibiendo mensajes anónimos en mis redes sociales respecto a Ingrid Coronado. Me escriben constantemente para decirme que está saliendo con Marco Antonio Regil. Así lo indicaba Alejandro Zúñiga a través de su canal de YouTube. Así que todo indica entonces que esta famosa estaría dándose una nueva oportunidad en el amor después de haber pasado 7 años completamente soltera. Pero hasta el momento ninguno de los famosos involucrados ha decidido confirmar la situación, pero tampoco la han negado. Sin embargo Alejandro Zúñiga también estuvo diciendo No creo que haya algo más, pero esta persona me dice que pronto se sabrá este romance. Y pues no tendría nada de malo decirlo porque él está soltero y ella es soltera. Pero quiero saber qué opinas al respecto así que déjame en los comentarios qué opinas sobre esta supuesta relación que podría existir entre Marco Antonio Regil e Ingrid Coronado. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.